Volverá la noche y con ella a su encanto soñaré despierto nuevamente amor Estaré deseándose de tener el tiempo, no dure por siempre el momento de hoy Te daré lo mismo que siempre te he dado, me darás tu vida para amarte más Te ataré con besos y más ilusionado, cortaré las alas a mi libertad Porque estar contigo es lo que más añoro, juro que en mi vida vivirás por siempre Que sea cada encuentro cual primera vez, que no sobre el tiempo para comprender Que estará el amor entre los dos presentes Que sea cada encuentro cual primera vez, que no sobre el tiempo para comprender Que estará el amor entre los dos presentes Ay, que asome a cada instante una sonrisa, que no parte el calor de tu mirada Que invite a la pasión de mis caricias y no hierva el amor dentro del alma Quiero sentirme otra vez, juntado en tu piel, viajando a lo eterno Quiero que sientas mujer, la magia también del amor sincero Ay, que asome a cada instante una sonrisa, que no parte el calor de tu mirada Que invite a la pasión de mis caricias y no hierva el amor dentro del alma Licenciado José de Jesús Acevedo en San Roque Adriana María, Pedro Luis y Andrea María Martelo Solorza, mis hijos Yair Díaz, el contador de moda Llegará la noche y estará en mis brazos, sentirá la vida feliz y sin pena Cariñosa y tierna como la he deseado, cual la flor más linda de mi primavera Que amor de locura nos llegue temprano, como tantos sueños hechos realidad Va a aparecer juntos un par de muchachos, jugando escondidas al amor y amar Callas cuando digo que eres el tesoro, guardado en un mar de tiernas ilusiones Que mi pensamiento solo es para ti, que sin tus besitos no puedo vivir Que eres el motivo para yo cantar Que mi pensamiento solo es para ti, que mi pensamiento solo es para ti, que sin tus besitos no puedo vivir Que eres el motivo para yo cantar Que asome a cada instante una sonrisa que no corte el calor de tu mirada Que impide a la pasión de mis caricias y no hierva el amor dentro del alma Quiero sentirme otra vez, juntado en tu piel, viajando a lo eterno Quiero que sientas mujer, la magia también del amor sincero Que asome a cada instante una sonrisa que no corte el calor de tu mirada Que impide a la pasión de mis caricias y no hierva el amor dentro del alma Que asome a cada instante una sonrisa que no corte el calor de tu mirada Que a cada instante una sonrisa que no corte el calor de tu mirada